Te lo dije tantas veces pero tú no me escuchaste Estamos con Fabel, artista con proyección latinoamericana que nos está visitando aquí en el estudio de Acequia Un gusto tenerte acá y bienvenido Un placer Bueno, contanos, vamos a los comienzos ¿Cómo empezó tu amor por la música? Bueno, empezó desde muy chico Yo desde muy chico siempre estuve con el tema musical Luego empecé a componer, empecé a componer canciones propias Empecé a, la inspiración viste que llega O sea, te agarra vos, vas al colegio, ves tu primer amor de repente Y bueno, ahí comencé yo con el tema de escribir Compecé a escribir mis canciones Y si tuvieras que definirnos, que contarnos ¿Cuáles son lo que te ha hecho más feliz en tu carrera? Quizás sean momentos, quizás sean momentos muy, muy, muy puntuales ¿Qué es lo que más te ha hecho feliz a vos como músico? Bueno, el logro principal dentro de todo lo que he podido llegar a tener Ha sido el contacto con la gente A mí me gusta mucho el contacto con la gente Por ejemplo, cuando estuvimos con Valeria Lynch Ella me seleccionó acá al Mendoza Me llevó a Buenos Aires A congreso Recitales de óperas Rock se llamaba Y fue muy lindo, ¿sabes por qué? Porque ahí conocí mucha gente Vi el contacto directo con el público Empecé a aprender muchas cosas Y bueno, ahí me abrió el camino para todo lo que hoy estoy haciendo Y también canciones tuyas han sido parte Y han sido la banda sonora De una teleserie en Chile Contanos cómo llegaste a eso Fue la verdad que un placer para mí Que una de mis canciones fuera elegida para la cortina musical de una miniserie Que se hizo acá en Mendoza para Chile Los Hijos del Valle La canción se llamaba Guardando este amor Una canción romántica Que la cortina musical justamente era con videoclip y todo allá en Chile Contanos cómo es el presente Hoy tuyo, Fabel, músico Bueno, hoy estamos a full con el tema del videoclip Lanzamos el nuevo videoclip del tema Te voy a enamorar de nuevo Una canción de Gabriel Mendoza Un corte romántico Estamos con muchas ganas ya de filmarlo en estos días Y sale para todo Centroamérica ese videoclip Y ojalá lo tengamos acá también en Mendoza, por supuesto Yo soy mendocino y lo que más quiero también es eso Calculo que estas son las principales metas para este 2015 Pero qué es lo que esperás, qué es lo que deseas lograr En lo que queda este año y también en tu carrera como músico Y mira, lo que quiero más que nada es poder llegar a dar algún mensaje con mi música Lo que siempre digo, me preguntan eso Y para mí un artista tiene que dejar un mensaje De alguna forma En mi caso, por ejemplo, es a través del amor O sea, yo dejo una buena onda, una influencia positiva, viste Decir, bueno, la vida vale, vale la pena vivir Bien, bueno, Fabel, muchísimas gracias Entonces, por habernos acompañado Y por haber estado acá en el Estudio de Aceque No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.